¡1,2,3! ¡Ay! No manches, que a una mamá no se le pega, es la emoción y la emoción es de la trasluta de la verdad. ¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Nosotros estamos emocionados porque hoy es un video muy especial y queremos que ustedes nos acompañen en este último episodio antes de que nazca esta preciosura de bebé. Siento que ya va a reventar. En cualquier momento, revienta. Estamos a días, a días, polinesios, de que esta preciosa princesa nazca y por eso los traje, hermanos, porque necesito de su ayuda. Lo que vamos a hacer el día de hoy es preparar la maleta de hospital, de bebé y de mamá. Probablemente yo no pueda cargar la maleta, entonces ustedes deben de saber dónde está la maleta. O sea, la idea de este video es que estemos preparados para cuando nazca el bebé. Sí, porque estamos a días, o sea, puede que en este video nazca la bebé. No, no te empates, Yadid. Espera que hagamos la maleta, o sea, no puedes, Yadid. Presentación de maleta de bebé. Aquí entra. ¿Leslie, esto es todo para la bebé o para ti y la bebé? Es para mí y la bebé. El hospital me dio una lista y eso es lo que tenemos que encontrar. ¿La lista? Sí. Para la mamá, ropa interior, tres camisones. A ver, pero es lo que ya hay que empezar a guardar. Ropa interior, Lesslie. ¿Eso para qué? Pues voy a estar en el hospital. Pues va a quedarse un día. ¿Cuántos días te quedas? Como dos. Puedes elegir. Un día, dos días. ¿Qué pa' qué te quieres? Como un hotel, ¿qué pa' qué te quieres? Paquete básico, no te quedas, nada más sale y te vas a casa. Recoge a su niño y se va. Ahí están mis camisones, muy sensuales, ¿no? Dice siguiente, Lesslie, tres batas. ¿Por qué piden tanto? Sí está muy exagerado, ¿eh? O sea, como tres batas. A ver, miren, esta es la lista. O sea, entiendo tres calzones, pero tres batas. Es que yo creo que son tres outfits. Una batita con mi súper pijama toda transparentosa, entonces mi batita. Y así se me encierra la panza. Mira la bata transparente que se va a llevar. Yo creo que están pidiendo triple por cualquier cosa. O sea, como que algo se manchó, se rompió, se perdió. ¿Cuál es el outfit oficial del nacimiento? El blanco. ¿Cuál blanco? No vio ni un blanco ayer. ¿Cuál es el outfit oficial? Pues sí, o sea, a ver. ¿Hay un outfit oficial del nacimiento? Pues sí, a ver, yo me puse a pensar, esto, ¿dónde la teta se le va a salir? No la va a sacar por acá el cuello, ya tiene que estar todo a la playera. ¿Y para qué va a sacarse la teta? Pues no tienes que amamantar al bebé. ¿Luego luego de que nace? ¡Ay, claro! ¿sabes qué? Se llama una… ¿cómo se llama Lesslie eso? La hora dorada, en cuanto nace, el bebé te lo tienes que pegar aquí y el bebé tiene que irse volviendo y buscar la chichi. Sí, él tiene que encontrarlo porque están ciegos y entonces cuando… ¿Ciegos? Sí, queda pegada y dicen que eso es lo más primordial porque ahí es cuando el bebé agarra confianza. ¡Ese es el oficial! ¿Con ese? ¿Ese va a ser el oficial? A ver, ábrete de piernas. ¡No, Yadid! ¿Te doy la cola? Pues sí, se tiene que ver la cola. Yo me pondría uno así como Lesslie. Y solo abriría las piernas. ¡No, no! No, hermana, en ese momento, voy a estar más preocupada que le saquen a la bebé. ¡Ay, es que no se ve la cola! El laupi de egipcio. Me van a tomar mis fotos con mi bebé aquí. ¡Sangránla! Está queje, Yadid, ¿qué piensas? Está bueno saber porque esa es la expectativa y vamos a ver cuál va a ser la realidad. Esperé este gran momento, sacar mis pantuflas hechas para recibir a mi bebé. ¿Por qué están hechas para rositas? Porque están rositas, porque son rechis. Aquí dice Lesslie que las pantuflas ya las tenemos. Luego dice tres brasieres de lactancia. Aquí están mis brasieres de lactancia, son estos. ¿Qué es esto? Solo tengo dos, les voy a enseñar cómo se usan. A ver, es como una faja, Yadid. Sí, te tiene que sostener el pecho. ¿Qué tiene de diferente? Ahí va. Chichita. Ándale. Ah, que ya se acabó la leche de lactancia. ¿Ya se acabó? Sí, claro, y tienes que irle a cavar. Es infinita. Sí, no sabía que hay que estarle turnando al bebé. Una moda de ropa para salir al hospital. ¿Otro outfit? Otro outfit, pero este ya es de salida, es ya con tu bebé. ¡Ay, ese momento! Lesslie, a ver, ese es un gran momento, no puedes agarrar cualquier cosa que se te antoje. Tiene que ser un gran outfit para ese momento. Sí, yo me imagino como un outfit neoyorquino, Lesslie Pants, pero con una gabardina, yo te digo muy como neoyorquino. Comfort minimalista. Aquí lo tenemos, pijama, pero no es tan pijama. Lesslie, ¿de qué tamaño vas a estar después de salir del hospital? Muy así. Sí, claro, se te tienen que ir desinflamando. Obviamente ya no está tan dura. A ver, esa es una gran pregunta. A la embarazada, pillas de la panza, ¿no? Pero poquito. Apenas su cuerpo va a volver a empezar a regresar. ¿En serio? Sí, o sea, ya no va a estar dura. Entonces esto no te… ¿qué va a quedar? No. Ándale, se cambia el outfit. Se cambia el outfit. A ver, este está padre. ¿Y qué haces la chichi? Con pantalón blanco. A ver, pruébatelo. A ver, ¿cómo se ve Lesslie con esto? Así, ya salí, inflamada, con bebé y ahí está, sale. ¡Ay, está buenísimo! Sale la chichi. Aquí, señoras y señores, tenemos los algodones. ¡Ay, qué grandes algodones! ¿Y a todo esto para qué es eso? Para que no traspase la leche. Me lo quito, está aquí el algodón, toma bebé y lo regreso. Y no se hagan mojado los brasieres. Dice artículos personales para el CEO de la madre y Lesslie puso skin care, kit de pintura, libro, esencias y difusor para bebés. Lesslie, no te pases. Es que a ver... ¿No vas a ir a un hotel? Ya di. Llevo mi cremita, mi serum, mi limpiador, mis pads, solo una persona se puede quedar ahí, seguro se va a quedar el papá. Mi jaboncito. No, 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 no. Vamos a jugar uno y el que gane se va turnando en la cama. Sí, y el que no se quede en la sala de espera. No, sí, 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 sí. Es gracia. Es el papá, no, madre. Les voy a decir que traigo en mi bolsa de maquillaje, mi maquillaje así súper práctico, una brocha para blush, un rimel, dos lipsticks para las cejas y para enchinarme. Rafa está desconcertadísimo que ya ando llevando eso. O sea, es que la quiero ver con el dolor que es tener un bebé y es como, es que me voy a enchinar la pestaña y el bebé llorando a la ropa. Supuestamente es solo de Lesslie, yo ya veo que se está ocupando, ¿eh? No, aquí tenemos la maleta de bebé. Ah, no es tu maleta. ¿Otra maleta para el bebé? A ver, no, ella dijo que esta era la maleta del bebé, la mamá. Diga si cabe. No te pases, ya. Si le dejo un cacho a mi hijo, pues ya, si le queda espacio un liberoncito al lado. Mira, mi niña, tu madre antes de nacer, cuatro escambritas o mamelucos. La mamá lleva tres ánfiles, el bebé lleva cuatro ánfiles. ¿Cuatro chambritas? Espérate, Lesslie, este es un bello momento de nuestras vidas. Enséñanos a los polinesios. Mírate. A ver, espérate. ¿También quieres ver, Kler? Mira. ¿Sabes qué tienes que hacer? Lo vi en un video. Las mamás europeas dejan a sus bebés afuera en el frío para que generen una grasita en su cuerpo que se llama grasa parda y eso hace que cuando vas creciendo no te da frío. Y no te enfermas con el frío. Me encantan estas gorras de bebé con orejitas. No van a necesitar gorra porque van a tener tu grasa parda. Exacto. Cuatro chambritas, cuatro camisetas, cuatro cobijas de recibir y un cobertor de cuna o chal. Siento que es mucho, pero bueno. O sea, ellos saben por qué piden cuatro. Su toalla. Esa es su toalla, polinesios. Ay, a mí me gustaba mucho esa toalla. Después de este video, ¿nuestra vida va a cambiar? Este es el último video. Sí, es nuestro último video. Este es el último video así. No, 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 está muy fuerte. Esta criatura va a ser para probar los pañales. La tía. Oye, cuando te toque cambiarle el pañal. No sé si lo estoy haciendo bien. Pónanlo al bebé, se pone. Ajá. Ahí está. Karen, tienes que aprender. A ver si no conoces para qué cambiar a la bebé. Aquí vamos a cuidar con mucho amor en roce. Mira. Perfecto para la espalda, nada que se le escurre. Nos dijeron que el papá es el que tiene que cambiar el primer pañal. Es una popó negra, aguada, espesa, con mucha popote. Yo no cambio esa, que la cambie el papá. Esa popó trae unas sustancias que se agrega el bebé para que el papá huele la popó y su cerebro se capta para querer cuidar al bebé. No despegarse de él, la primera popó. Sí. ¿Qué? Ah, no, pues sí. Tómenle video, quiero ver cómo es esa popó. No. El outfit elegido va a ser este. Claire también quiere. Están muy emocionados, lo saquen. Mira, ve las dos madres. Ya saben lo que viene. Ahí está el bebé. A ver. Oye, se ve bonita. Es el primer outfit. Está muy grisesita mi niña, pero se ve bien. Le falta un poco de oxígeno. Su chupón. Lesslie, yo no creo que el chupón esté bien. Si yo fuera padre, no le daría chupón a mi hijo. Pero cada madre elige. Bueno, esta es el outfit oficial de nacimiento. Oigan, pero todavía no terminamos de hacer la malita. No me presiones, que estoy disfrutando el proceso. Sí, me presioné. Ahí le estoy doblando su playerita. Lesslie, me vengas a presionar. Está bien chiquito. Miren así sus chuponcitos. No, espérate, ¿qué es esto? ¿Es un chupón con un muñequito? Sí. Ay, pero aquí abrace la boca. Ajá. Ay, no, 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 no. ¿En serio? Sí. La bebé se va a sentir como protegida. ¿Qué tal si después te cambia por la boca? No me va a cambiar. ¿Qué te pasa? Cuando vaya creciendo va a tener mamila. Oye, está bueno. Y esas mamilas no generan cólicos. Es que es muy bueno. Cuando empiezan a tomar agua, le entra aire y vuelven a inhalar eso, le generan cólicos. Entonces este se va a ir haciendo como… No tiene aire. No va a tener aire. No tiene cólicos. Niña sana. Oye, wow, esto es de la nueva era. A mí me tocó de la que me dio cólico. Oye, ¿qué sientes que ya casi? Trato de no pensarlo porque me pongo muy nerviosa. Es que es la primera vez que es madre. Es la primera vez. Ay, voy a llorar Lesslie. Sí. Ese es el mamá. De una bebé. No me imagino cómo va a ser su carrito. Ay, sí, cuando te vea los ojos se sepa que eres su mamá. Esta me tocó, la de pelos rosas. Vente de aquí. Y luego va a tener a su mamá en una almohadita. Sí, mira Lesslie, esta es mi mamá. Cuando le encargue, no llores, aquí está tu mamá. Nos sacamos la teta y le damos de todo. Oye, ¿no hay chichis falsas para alimentar bebés? No, pero les puedes dar como si fuera mamilita y nada, te lo pones aquí. Te ponen la mamila como para pecho. Sí, pero de mi leche. Entonces ustedes nada más agarran la lechita, la calientan. Eso siento que va a estar bueno cuando no la deje. Un cobertor o un chal. Este es un chal mexicano. ¿Y a quién vuelves al bebé? Es muy grande. El objetivo del chal es envolver al bebé y cargarlo, ya sea en la parte de enfrente o en la espalda. Ese es el chal. A ver, pásame del bebé. Al bebé postizo. Me encanta el bebé. Cuando la bebé crezca, yo pueda ver estos videos. Va a ver todo lo que hicimos por ella. Mi amor, es que yo era madre primeriza. Una disculpita, mija. Y entonces voy a estar así, haciendo mis cosas. Este es el punto de chal. No tener que dejar al bebé. Los primeros años del bebé son esenciales con la mamá. Lo tenés aquí y ahora lo vas a tirar acá. Bueno, pues ya al parecer terminamos la maleta. ¿Cuál era el objetivo, Karen? De un lado la mamá y del otro lado la bebé. Los pañales. Los pañales. ¿No quieres pañales de tela? A ver, me recomendaron que los primeros tres meses el bebé hace popo muy líquida y se mancha toda la ropa y todo. Los pañales de tela no están como para absorber súper bien. Los primeros meses voy a usar pañales así y en el tercer o quinto mes yo ya le cambio pañales a que se estén lavando. Vamos a cerrar la maleta. Está listo. Uy, 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 ahora sí de lo bueno. Ya está. ¡Pam! Muy bien, hermanos. La maleta va a estar en la entrada. El punto de esta maleta es que si Lesslie de repente… ¡Ay, ya nació! Lo van a hacer, agarras rápido y corres. Y ahí se queda hasta que nazca el bebé. Vamos a hacer un simulacro de cuando nazca bebé. Ay, Asteri me amó chiquita y de repente… Se me rompió la puerta. Ya se rompió. Se me rompió la puerta. ¿Y ahora qué se hace? Oye, no. Me va a agarrar así. Me va a agarrar así. Se me rompió la puerta. ¡Cárgala! ¿Ya la cargó? Sí, lleva la maleta. ¿La tengo que cargar? No, está muy pesada. Yo agarro la maleta. ¿La tengo que cargar tan pesada? Se le va a salir el niño. ¿Pero qué? ¿No quieres caminar? Rafa, yo traigo mucho dolor. Tengo que llegar hasta abajo, hasta el auto. Ya voy. A ver, no estoy entendiendo. Esto está muy complicado y eso que es un simulacro. ¡No! Me estoy poniendo nerviosa y es un simulacro. Tienes que ayudarme a cargar, cárgame. Lesslie, pero ¿cómo te voy a cargar si traes un bebé adentro? Que te puede salir en cualquier momento. ¡No! ¡Gladín! 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 ¿Dónde está el papá? El papá debería de estar aquí, no yo. Los dos, los dos me van a bajar. ¡Mamá! Ya se me rompió la fuente. Ese temecino, ese temecino, ese temecino. Se me rompió la fuente. Se me ardan a siempre. ¡Mamá, vamos a los pisar! ¡No manches! ¡No manches! ¡Vamos! 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 Así nos va a agarrar a todos esto. ¡A todos! Te dije que te estuvieras haciendo cosas que no debías hacer. ¡No manches! Andas para allá y para acá. Y te tienes que cuidar mucho. ¡Hora del nacimiento! ¡Ay! ¿Cómo estás? ¡Ay! No, 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 no. ¡Me voy a cambiar de casa! ¡Qué bueno que el simulacro se está haciendo! Esto es mucho, muchas escaleras. ¡Aferi, corre! ¡Aferi, súbete! ¡Ay, Dios mío! ¿Y luego qué? ¡Tú vas a manejar! ¿Ah, yo voy a manejar? ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ay, si nos nace en el carro, ¿qué vamos a hacer? ¡Ay! ¡Ay! No, me voy a rentar un hotel cerca, a 15 minutos, no puedo. Sí, no, no, no. Esto está muy mal. Esto está muy mal, muy mal el tiempo. No, no me gustó. ¡Ay! No, necesitamos vivir en otro lugar. Definitivamente. Ahora por la bebé nos vamos a cambiar de casa. No, yo me cambio, yo les llamo. Ya están haciendo... No, yo voy a estar contigo. ¿Cómo que estoy con estas cosas? ¡Ah! ¡La madre controladora! Tu hermano vas a ser encargado de que me lleves al hospital. Ay, no te pases, eso en serio. Y no solo eso, tienes una segunda tarea súper importante. Ya con eso es suficiente. ¿Qué te pasa? No, la más importante. Tú vas a grabar el parto de la bebé. Lesslie. Tú eres el encargado, así que... Nunca he visto un parto en mi vida. No lo sé, yo tampoco. ¿Ya lo tengo que grabar? Sí, hermano. Él va a ser el encargado, polinesios. Me entrené 12 años para este momento. ¡Exacto! ¡Sí! Polinesios, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, polinesios! ¡Los amooo! ¡Bye! Vas a tener que hacer tu maqueta esa de... Sí, de... Yo también. De cámaras. Yo no me voy a cambiar, ¿o sí? No, porque no vas a correr. Sí, yo solo las cámaras. Sí. No necesito tantos outfits. Sí, no, solo tu cámara para grabar. Muchas cámaras y lentes distintos. Luces. Ay, no, no. Voy a poner un sed ahí. No, no manches. A ver, doctora, no hace para allá que está tapándome la luz. ¡Aguiente! ¡No!